La estética única de Minecraft es indiscutible, pero después de pasar horas en el juego, a veces anhelas un cambio impresionante. En este video te desvelaré 5 texturas sorprendentes que te cautivarán, todas compatibles tanto Java como Bedrock. Pero eso no es todo, también te presentaré 5 shaders que transformarán tu Minecraft en un colosio imponente. Así que no te despegues, porque el último shader es sencillamente asombroso. Y si alcanzamos la meta de 500 likes, compartiré contigo un shader y una textura para la 1.20 que elevarán tu experiencia de Minecraft al siguiente nivel. Sin más introducción, comencemos. Iniciamos con una textura que desbloqueará un rendimiento sorprendente, regalándote más de 200 FPS. Creator Pack es un paquete de recursos magnífico y divino. Fue diseñado por el equipo de Creator Labs, que estos hacen unas cosas magníficas en Minecraft. Pero si hablamos del IDNC, entonces por supuesto el paquete no es realmente nuevo en términos de concepto. Hay muchos paquetes temáticos predeterminados y la mayoría de ellos hacen lo que deben hacer y lo que están haciendo muy bien. Pero en mi humilde opinión, este paquete de texturas también debería incluirse en la lista de trabajos de mayor calidad de todas las categorías de Minecraft. El paquete mejorará por completo el aspecto del juego. A diferencia de las texturas vanilla, contiene texturas suaves y limpias con una gran cantidad de detalles en ellas. Independientemente del estilo de tus edificios, con este paquete se verán geniales. Aparte, esta textura tiene una resolución de 32x32 píxeles, que es el doble de la resolución actual de 16x16 que tiene Minecraft. Una mayor resolución es una de las principales razones detrás de mayor nivel de detalle del paquete. A costa de un poquito de FPS porque no es tanto, pues se verá aún mejor tu Minecraft. Y eso sí, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Faithful 4x4 Podrías asumir que el paquete de texturas Faithful 4x4 es simplemente una variante del paquete predeterminado estándar, pero eso sería una suposición errónea. La resolución de 4x4 es significativamente menor que el estándar de Minecraft, que es 16x16 píxeles. A pesar de que los gráficos se ven considerablemente más pixeliados, esta resolución inferior otorga gran ventaja de un aumento sustancial en la velocidad de 4xs. La razón, tu tarjeta gráfica debe representar menos detalles, lo que resulta en un juego más fluido. Inclusive tu celular más chafa puede cargarlo. Este paquete es la elección perfecta si te encuentras en la situación de jugar Minecraft con una computadora menos potente o un celular de gama baja. Luna HD Este paquete representa solo una cosa, y es el realismo extremo en Minecraft. Puedes reproducirle un HD con diferentes resoluciones. Todos ellos tienen ventajas y desventajas. Debes elegir la versión más baja si usas una computadora de gama baja. Esto se debe a que los bloques y elementos de este paquete de texturas son de muy alta calidad. Definitivamente llevará tu tarjeta gráfica al límite con la resolución de 512x512. Y en el peor de los casos incluso la bloqueará. Sin embargo, la tentación de jugar con él es grande, ya que en fin, y al cabo, es la versión más fotorrealista del pack. En general, ya casi nada se parece a vanilla Minecraft, porque todas las texturas PBR están optimizadas hasta el último pixel. Especialmente las hojas son muy detalladas y realistas. Son tan realistas que fácilmente podrían aparecer en otros videojuegos que tienen mejores gráficos que Minecraft. Es mejor que veas este paquete por ti mismo para ver qué tan detallados son. Duniverse es un paquete de texturas de dibujos animados diseñado para jugar con las versiones más actuales de Minecraft. Presenta texturas que cambiarán por completo la apariencia del juego. Duniverse es ruidoso y expresivo, y transforma tu experiencia de Minecraft en algo que quizás ya no se parezca a Minecraft cuando lo tengas instalado. Hay un cierto sabor caricaturesco en estas nuevas texturas. Y realmente se puede decir que Dab Vader, el creador de la textura, puso su corazón y alma en este proyecto. Los animales como los zorros y las vacas se ven súper lindos y fantásticos con estas nuevas texturas. Y el resto de los entornos cambian tanto que básicamente parece un juego completamente nuevo. Casi como algo sacado de, bueno, una caricatura. Estos gráficos nos recuerdan especialmente a una época más simple en animación y medios. El paquete de recursos de Duniverse está intentando recuperar algo de esta alegría nostálgica en cierto sentido. Pero no va tan atrás en el tiempo como para perder el color básico. Piensa más en la era de los dibujos animados como de los Looney Tunes y las cosas son muy brillantes y alegres. En definitiva, una gran textura para tu Minecraft, Bourbons. Su objetivo principal es simplificar y embellecer el mundo de Minecraft siendo una opción líder en su categoría. Este paquete se destaca al transformar el juego en un estilo más simple sin perder su atractivo, siendo adecuado tanto para novatos como para veteranos en Minecraft. Bourbons utiliza texturas que otorgan al juego un aspecto limpio y vibrante manteniendo una estética simplista. Estas imágenes elegantes brindan una experiencia encantadora para cualquier tipo de jugador, añadiendo un toque fresco a Minecraft. Además, Bourbons incluye texturas animadas para muchos elementos y bloques, lo que aumenta la inmersión en el juego mientras explora su vasto mundo. Una ventaja destacada de Bourbons es su resolución estándar de 16x16 píxeles, lo que hace compatible con una amplia variedad de sistemas sin sacrificar el rendimiento ni la velocidad de fotogramas, lo que lo convierte en una elección sólida para mejorar tu experiencia en el juego. Así que, después de ver las texturas, tu que llevarlas al siguiente nivel, y eso será gracias a los 5 shaders que te mostraré, por lo que en quinto lugar, te enseñaré uno que no muchos conocen. New Shader New Shader Es un subredor de Minecraft Bedrock ultra liviano de estilo vanilla que mejora la estética predeterminada de Minecraft, volviéndolo mil veces mejor. De hecho, es básicamente de los 3 mejores shaders de Minecraft para 1.20 y versiones anteriores. De hecho, tiene lo mejor de lo mejor en cosas de renderización. Presenta una iluminación suave, natural, personalizable y con muchos detalles sutiles. Las nubes son suaves y se adaptan con la lluvia a un cielo brillante y de aspecto natural que le da al sombrador una sensación estética. También le da una sutil animación de ondas naturales que se aplica a la hierba, las hojas, las enredaderas y los cultivos, incluyendo también una capa de niebla adicional que le da más profundidad a tu mundo. Y también utiliza un método de mapeo de tonos muy común, pero aún así le da a New Shader un tono de color muy distinto a todos los demás shaders del mercado. Como puedes ver, es un shader equipado con lo más increíble de toda la generación. De hecho, si quieres instalarlo, ve en el video que te estoy dejando en pantalla. Dado que además te hablaré un poco más a profundidad de este increíble shader, también te enseñaré cómo instalarlo y cómo descargarlo, que es una parte fundamental en todo Minecraft. Y si uno lo has visto, es porque lo subiré un poquito más adelante. Sildur's Rebrandt El sombrador de Sildur's Rebrandt se encuentra entre los mejores que se destacan del resto. Te permiten agregar hermosos efectos a tu juego, manteniendo su lado familiar. Al diseñar estos sombradores, el autor de Sildur siempre ha tenido en cuenta que quiere mantener la naturaleza de Minecraft y al mismo tiempo poder agregar algunos efectos geniales. Además, la fuerza de estos sombradores radica en el hecho de que está disponible en cuatro versiones diferentes, por lo que hay para todos Light, Medium, High, Motion Blur y Extreme. De esta manera, los propietarios de una computadora con rendimiento limitado, como aquellos con una PC de gama alta, podrán instalar los sombradores que coinciden con su hardware. Y obviamente esto mejora todos los aspectos, mejora las sombras, mejora el cielo, cómo se ve el agua de Minecraft y muchísimas cosas más. Este te lo recomiendo mucho porque lo suelen utilizar mucho en las series de Tortilla Land y Carmel Land. Sky Graphics Este sombrador es verdaderamente sublime, transformando el mundo de Minecraft en un paraíso visual. Explora un overworld vasto y vibrante, mientras acampas bajo los profundos y estrellados cielos. Navega por los océanos azules y luminosos bajo los cielos salpicados de nubes blancas. Aventúrate las oscuras y misteriosas cuadras subterráneas. Básicamente, este sombrador ofrece una experiencia de juego realmente única. Pero eso no es todo, este sombrador también redefine el cielo. Nubes renderizadas en 3D de alta calidad dan vida a nubes cúbicas, que se ven hermosas y elegantes. Una atmósfera azul, sutil, que se mezcla de manera exquisita con el horizonte y los tonos de agua, creando un nuevo y espectacular horizonte en Minecraft. Así que embarcate en un emocionante viaje en el mundo de Minecraft con Stellar Graphics, donde cada rincón de este universo se transforma en una obra de arte visual. Makeup Ultra Fast Hay algunos paquetes de sombradores de Minecraft que aún no son tan populares. Uno de ellos son los sombradores Makeup Ultra Fast. Y quiero cambiar eso con este top. La configuración básica del paquete te recuerda a los viejos juegos retro. Afortunadamente, hay algunas opciones de ajuste, por lo que puedes elegir entre los perfiles bajo, medio, alto, extremo y un perfil con todos los efectos. Estos perfiles también están disponibles sin sombras, lo que mejora el rendimiento y aumenta los FPS. Puedes configurar todo en la configuración del sombrador. Si ya tienes más experiencia, puedes personalizarlo individualmente. Además, las características mencionadas, el desarrollador ha agregado profundidad de campo. Y aquí me dirás que ese es tu Smoggy. Es posible que ya conozca este efecto de las cámaras o la cámara de tu teléfono móvil. A este efecto se le llama Dove. Es la distancia entre el bloque de Minecraft más cercano y el más lejano, que está en un enfoque nítido aceptable. Si te acercas mucho a un bloque de Minecraft, el fondo se verá borroso. También se han agregado del desenfoque de movimiento y la iluminación volumétrica. Como puedes ver, un increíble shader. Rudo Plays. Muchos me dicen, Smoggy, porfa, traen un shader de ultra gama baja, pues esto es lo más bajo que encontrarás en todo Minecraft. Rudo Plays no está diseñado para competir con los últimos sombreadores hiperrealistas que existen. Es de gama baja y es bastante básico, lo que explica su tamaño de archivo de solo 34 kilobytes. Ten en cuenta que los sombreadores de Rudo Plays no exceden con características sofisticadas, como yerba ondulante u ondas de agua. Mantienen las cosas simples y limpias, lo que hace adecuado para jugarlo en Android, en el ángulo de rendimiento medio hasta gama ultrísima baja. Inclusive, si también tienes tu PC con una tarjeta gráfica un poquito muy chafa, definitivamente puedes optar por este shader sin dudarlo. Y ya, eso es todo por esta ocasión. Denme en los comentarios cuál fue tu textura favorita para este año. No te olvides de suscribirte y darle a la campanita. Y para los que llegaron hasta aquí, si me comentas Smoggy, saldrás en mi próximo video agradeciendo tu comentario. Nos vemos hasta la próxima para ver más contenido de Smoggy. Por cierto, YouTube dice que veas este video de cómo crear un servidor sin alternos. ¡Vamos, dale click! ¡Suscríbete al canal!